Más información www.más.org 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 El segundo momento, no respondan ninguna pregunta, ni siquiera de los españoles que tenemos como serios. Los días están desplazados, los días están desplazados, los días están desplazados. ¿Qué es eso? Es despicable lo que están haciendo. No están creciendo lo que están haciendo para los niños y los abuelos de estas familias. A lot de estos niños tienen padres y abuelos que son inmigrantes de cualquier país. No importa. Este país fue basado y fundado por inmigrantes. Imigrantes construyeron este país. Están el backbone de este país. Arizona pertenece a México antes de haber sido convertido en Arizona. Y lo que están haciendo ahora es realmente, realmente, contra los derechos de los civiles, de México, no de Arizona. Esto es lo que están haciendo. Arpaio es un cobrado. Él realmente es un cobrado porque él está detrás de todos los sheriffes, y no está entendiendo que los niños están sufriendo. Todas estas familias que él está arrestando, que esos niños no van a tener a casa de la casa de hoy. ¿Se realize eso? No van a ser fed. No van a tener comida. ¿Qué van a ser los niños? No van a tener cuidado. No van a tener cuidado. Mi familia regresa a los pueblos españoles, así es lo largo que hemos estado en América. Pero mis hijos todavía están hispanicos, no importa. Ellos todavía tienen un surname hispanico, y para ver esto suceder aquí en América, esto no es el Estado de Estados Unidos. Este wall que están construyendo en Arizona, este virtual, es justo como la walla de Alemania, la Walla de China, y están haciendo eso aquí a esta comunidad hispanica.